Hola amigos, nos encontramos en otro programa de edificaciones sostenibles. Soy el arquitecto Luis Espinoza. El día de hoy vamos a presentar a cuatro jóvenes profesionales, tres arquitectos y una diseñadora de interiores, los cuales conforman un grupo que ya ha ganado dos premios. Estos dos relacionados con el hábitat rural, específicamente con el mejoramiento de la vivienda rural en Puno. Han tomado en cuenta criterios bioclimáticos para el mejoramiento, así como conceptos sociales que han modificado y han mejorado el hábitat en estas viviendas. Y lo han podido comprobar porque la han llegado a construir. Y eso es lo más interesante de todo. Así que amigos, los invito a que vean el programa del día de hoy, el cual estoy seguro que va a gustarles. Bueno amigos, continuamos con el programa. En este momento nos encontramos con cuatro profesionales jóvenes, los cuales ya han logrado dos premios. La razón por la cual están reunidos en este momento aquí en CAPTV es porque ellos han sido merecedores a dos premios y están relacionados con algo que no es común en jóvenes arquitectos y es mirar hacia el área rural tratando de resolver problemas. En este caso ellos han planteado una edificación la cual tiene elementos que hacen que no sea tan fría como puede ser cualquier construcción que no ha tenido, digamos, un planteamiento. Por eso, entre todo, les agradezco que hayan venido a la invitación que les hemos cursado en CAPTV. Entonces, quería primero saber cuál ha sido su motivación. No es algo común en los jóvenes arquitectos que miren hacia el área rural con intenciones de resolver problemas. Es un tema complejo porque hay un aspecto social. Bueno, eso ya ustedes lo van a desarrollar después de cámaras y algo me han comentado. Entonces, quería que me respondan esa primera pregunta a uno de ustedes. No sé quién... Claro. Mauricio, a ver. Sí, este proyecto se inició en el 2012 y nació después de que nosotros nos cuestionamos qué hacer con todos los, digamos, conocimientos que habíamos adquirido y todo el talento o toda la experiencia que habíamos adquirido en, bueno, tres años de haber egresado. Después de haber trabajado en varias oficinas de arquitectura, sentimos que debía haber, digamos, o el diseño debía mirar hacia el aspecto del interior del país, los problemas que son mucho más de fondo. Y fue por eso que decidimos ver el problema de PUM, porque todos los años está este problema que no tiene una solución integral de fondo. Entonces, por eso es que decidimos mirar hacia las comunidades rurales y de alguna manera es que en el área rural es la menos explorada a nivel académico y a nivel personal es una preocupación ya como ciudadano. ¿Cómo puedes aportar tú a la sociedad? Y fueron esos dos motivos principales por los cuales decidimos plantear el proyecto de las comunidades. De hecho, nosotros constituimos una empresa hace un año, que es PER, Arquitectura y Diseño. Y si bien trabajamos en proyectos privados, el proyecto PUM aparece, digamos, como un proyecto nuevo de exploración para resolver un problema que está afectando a nivel nacional a la población y en el cual, digamos, que todo el mundo debería estar interesado y todo el mundo debería poder contribuir de alguna forma. En este caso, nosotros como profesionales, como arquitectos, como bien dice Mauricio, sí creemos que podemos trascender a través de nuestra herramienta, que es la arquitectura. Y, bueno, además de ello, trabajo en proyectos privados, pero estamos en este enfoque que nos importa mucho. Y en sí tenemos un equipo bastante diverso. Cada uno tiene un área, además de la arquitectura y el diseño específica en la cual se desarrolla y contribuye a hacer un trabajo en equipo sólido y diverso. Ya, porque, por ejemplo, creo que dentro de ustedes, aunque todos son, bueno, tres son arquitectos, de todas maneras aún siendo arquitectos tienen visiones complementarias, ¿no? Ni entendió fuera de cámaras que me explicaron eso, ¿no? Creo que alguna de ustedes... Sí, sí. Yo tengo experiencia en publicidad y lo que es marketing. Lo mío es artes. Soy bailarina y actriz. Yo soy bastante ligada al tema de empresa y también, bueno, fui deportista nacional hace unos años. Ah, caray, ¿nacional? Sí. ¿En qué? En taekwondo, en la selección, hace un par de años. Ah, ya. Y, bueno, ya... Bueno, yo soy arquitecto, simplemente. Bueno, pero... ¿Investigación? Bueno, sí, arquitecto. Me encanta la investigación, me encanta el diseño. Yo soy muy metido en diseño, en exploración, ¿no? Pero, no, o sea, yo creo que el proyecto viene básicamente porque arquitectura es dar calidad de vida, ¿no? Claro. Entonces, nosotros pensamos que es un nicho de mercado prácticamente en la zona de la sierra y, pues, hemos puesto los ojos allá, ¿no? Sí. Y ustedes tienen una publicación, me parece, del book, ¿no? Que ustedes le llaman el book, donde muestran un poco lo que han trabajado, ¿no? Porque lo interesante es que ustedes han tenido que ir al lugar, ¿no? No solamente lo han visto desde Lima, cómodamente, en sus casas, con su papelado, sino que han entrado en el lugar. Y el tema social siempre es un tema complejo, ¿no? A veces las costumbres y la confianza de las personas hacia uno para dejarlos entrar en su, digamos, en su visión, ¿no? En su día a día no es fácil en el área rural. Lo digo también por una experiencia cercana que tuve. Esa veces el tema social puede ser un punto importante y hasta un limitante si no se sabe manejar. Entiendo que ustedes también lo han sabido manejar muy bien el tema de llegar a las personas ahí, ¿no? Bueno, ahí tuvimos el nexo. Para esta primera experiencia, bueno, te respondo paso por paso primero. Nosotros armamos esta publicación como resultado de haber ganado el primer concurso, que era el de Lange Foundation. Entonces, una vez ganando ese premio y con ese dinero fue que pudimos llevarlo a cabo. Porque para esto nuestro interés principal es que el piloto, el proyecto y todo esto se desarrolle y se logre hacerlo. O sea, en ningún momento pensamos hacerlo solamente y que quede en papel como una buena idea y ya. Ya. ¿No? Entonces, en ese lado estamos teniendo bastante, o sea, estamos poniendo todos los esfuerzos y estamos teniendo también bastante suerte y bastante acogida. Sí, bastante acogida, sí. Bueno, con ese dinero es que, bueno, ese es el resultado de la primera publicación. Ya, que es la que están viendo en este momento en pantalla. Claro, esa es la primera publicación. Y luego, bueno, para llegar y lograr construir las dos primeras casas que hicimos, tuvimos el apoyo del Instituto de Educación Rural. Entonces, por medio de ellos fue que se nos hizo más fácil, o sea, nos abrieron las puertas, digamos, para poder contactar a las familias dentro de esa comunidad que estén dispuestas a aceptar ese tipo de piloto, digamos, ¿no? Porque nosotros para esto tampoco lo consideramos una ayuda. O sea, nosotros no queremos ir a imponerles algo que a nuestra visión podría ser mejor, cuando en realidad, ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien, oye, esto es mejor, o sea, que lo tuyo, ¿no? Entonces, estamos teniendo mucho, mucho respeto en ese sentido. Entonces, todo se parte en base a conversaciones con las mismas personas, que son las que van a vivir en la casa finalmente, ¿no? Entonces, es preguntarles qué necesitan, qué les falta, cómo quieren sus casas. Y también hay un tema bastante fuerte de estatus, ¿no? Una casa, no sé, con techo de calamina es mejor que otra que no lo tiene. Entonces, dentro del sistema se pone, digamos, o sea, hacemos las modificaciones necesarias para que no afecte su cosmovisión y para que sea aceptado. Y, bueno, y eso nos lleva a nosotros a ver si es que el proyecto funciona o no funciona, ¿no? O sea, ahora sabemos que sí funciona porque ya las hicimos y ya se pasó un invierno. Claro, es lo interesante porque lo que has dicho es muy, muy importante, ¿no? El tema de esos materiales juega un papel importante en la visión de las personas porque consideran de que el progreso es a través de ladrillo, ¿no? Exacto. Entonces... Ladrillo, cemento, pisos de cerámico y pisos de calamina. Exacto. Que es lo peor que nos ha dado. Es lo complicado, sí, porque, por ejemplo, un piso que tiene una alta transmisión térmica va a implicar, pues, que la plena sensación nomás al tocarlo es frío, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, una madera, ¿no? La madera sobredurmiente, de alguna manera, no se siente tan fría, aunque esté casi en la misma temperatura, simplemente por el tema de la emisividad, ¿no? Y el tema del ladrillo también, ¿no? Que primero tiene que ser cocinado y aunque puede tener cierta mayor resistencia a usado en determinada forma, el adobe tiene toda una normatividad también, ¿no? Que es en el reglamento nacional de edificaciones. Y lo que se ve nosotros dentro del proyecto, bueno, si bien, aparte de la curiosidad que tuvimos de crear un piloto para poder resolver el tema del friaje o combatirlo, hay un fuerte interés como arquitectos y diseñadores por el tema de la revaloración de los sistemas constructivos andinos. Entonces, tradicionales andinos de por sí que en la zona utilizan, ¿no? Y aparte de eso es que nosotros también hemos aprendido y estudiado cuál es la inteligencia en la forma de funcionamiento de ese sistema y lo hemos podido transmitir a los pobladores para que ellos también puedan aprender a valorarlo y entiendan de que quizás esos sistemas aplican mucho mejor para la climatología o el mismo lugar en el cual están viviendo, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, el proyecto en sí es tan integral que no solamente plantea soluciones integrales para ellos, sino que a nosotros nos ha enseñado que la arquitectura se podría convertir en una herramienta para generar inclusión social, para resolver problemas de salud y también para revalorar sistemas que ya existen y que la gente de por sí no lo sabe. O sea, en sí creo que también se convierte en una herramienta educativa. Claro, es como una herramienta para el desarrollo, de hecho. Y en realidad este plan que planteamos para el proyecto FUNO es bastante complejo en el sentido de que no solamente enfoca arquitectura, sino que creemos también que apoyarse en otras áreas, como por ejemplo educación, economía, va de la mano con el desarrollo. Usamos la base de arquitectura, obviamente. En sí, para la ejecución del piloto nos enfocamos en el tema de la construcción, en la mejora de viviendas y de paso a revalorar y transmitir, educar, digamos, a estos pobladores de la comunidad de Sunimarca en la importancia de invertir en su vivienda, en la importancia de cuidar la salud, de cómo esto va a afectar su economía y su producción dura en el invierno. Entonces, cuando tú marras varias áreas, tú tienes, digamos, un plan mucho más sólido y aplicable. Y con buenos resultados, sobre todo. Eso es lo más interesante, sobre todo, porque el hecho de poder enfocar de una determinada manera el problema para que sea, deje de ser un problema y más bien sea una solución el problema, ¿no? En sí mismo poniéndole algunos ajustes, ¿no? Imagino la hermeticidad, ¿no? Porque obviamente las construcciones espontáneas no son herméticas, por lo tanto hay transferencia de calor del aire, así mismo a veces, no sé ustedes cómo encontraron el tema de cómo cocinaban en el lugar donde ustedes han ido, dentro de la vivienda, afuera, ese es un tema muy importante, ¿no? Se genera también calor, pero también las toxinas de la leña o de la bosta, de lo que quemaban, ¿no? No sé cómo trabajaban ahí nada. En la primera experiencia que fue en la etapa de investigación, que se dio el primer viaje, pudimos detectar que esas dos familias tenían las cocinas, bueno, la primera sí tenía la cocina integrada de la vivienda, ¿no? La segunda sí cocinaba afuera, pero notablemente, bueno, creo que las paredes de la misma vivienda nos demostraron de que era un fuerte problema, no solamente por el tema de que cocinan y todo el humo se queda ahí, sino es que estaba afectando a sus pulmones y a su salud. Entonces, cuando se hace un planteamiento, no solamente se les pregunta a ellos qué es lo que querían, qué querían ellos como espacio para vivir, sino es que también nosotros teníamos que velar por el hecho de que no se dé estos problemas de función arquitectónica, de cocina integrada, cocina andina integrada dentro de la vivienda para que no los afecte en el tema de la salud, ¿no? Lo curioso con eso es que en la primera familia tenían una cocina mejorada, que estaba integrada, que era lo que les estaba contando Andrea, pero era tipo americano. O sea, era un mesón de 90 centímetros a la cadera y que lo usaban en realidad como criadero de cuyes. Porque no se ajusta a su ritmo de vida. Esas señoras, esas señoras, cocinan al lado del río, afuera. Mientras cocinan, ven los cerros, ven el ganado, están viendo el río. O sea, su vida realmente es afuera. No es un tipo de vida a nivel occidental de que salgo de mi oficina y yo a mi trabajo me siento a ver televisión. O sea, jamás. Mi trabajo cocinando es algo en el microondas, ¿no? Y como si no con mi esposo. O sea, no, ni hablar. O sea, así no funciona. Ellos necesitan cocinar afuera. Y eso es lo que tiene el tema social y la complejidad. Por eso, porque puede ser un elemento de generación de calor, una cocina mejorada, pero el tema social puede llevar a que la cocina exista pero que nadie la usa. Nadie la usa. Y eso es lo que pasa con muchas... O que también esté generando problemas en el interior. Porque también tener una cocina mejorada en base a leña dentro de una vivienda que es totalmente cerrada, eso no es una solución lo suficientemente inteligente como para... Y útil. Y útil para la familia. O sea, podrías cocinarlo, sí, pero te estás enfermando al mismo tiempo. O sea... Sí, pues bueno. En realidad, la cocina mejorada tiene un sistema de tiro de aire que disminuye la cantidad de toxinas que ingresan al interior. Así que está bien diseñado, bien diseñado. Esta en particular no estaba bien diseñada. O sea, esta en particular no estaba bien... Sí, no es fácil. Lo digo también ante cámaras. Si han tenido oportunidad en algún momento un diseño de una chimenea van a darse cuenta que es bastante complejo. Y de hecho hay un dato interesante sobre esto, que la característica de la vivienda en estas comunidades es de un modelo disperso. O sea, cada recinto, cada espacio de la vivienda está distanciado en un mínimo de 20 metros de los otros. Es decir, yo tengo mi habitación acá. A 20 metros tendré un almacén, a otros 20 tendré el baño, a otros 20 tendré la cocina. Entonces, no es la típica vivienda occidental en un bloque compacta. Pero esa morfología va cambiando según la ubicación, según la región. O sea, las viviendas de Puno no son las mismas que las de Ayacucho, no son las mismas que Huancabaylica. Y bueno, también por el uso y la actividad económica que realizan estas personas. En este caso, ellos eran ganaderos y pues tenían casas pequeñitas porque en realidad no pasaban mucho tiempo en sus casas, más estaban como que iban de lado a lado pasando un tiempo, una temporada en otra casita. O sea, como que en realidad el uso que ellos les dan pues se ve reflejado en la morfología de la vivienda. Sí, pues es un tema muy importante, muy interesante. Ahora, por otra parte, Puno se caracteriza también por otro detalle importante. En general, el uso del país es la cantidad de reacción solar. Y ustedes también han tomado el concepto del invernadero dosado, me parece, ¿no? Claro. Lo cual permite una ganancia inmediata de calor. De calor. Y bueno, imagino lo han trabajado de tal manera que, bueno, que hacia los ambientes principales. No sé, a ver qué puede comentar sobre esto. Sí. Bueno, en realidad, como son unas viviendas pequeñas, compactas, en realidad tienen de uno a dos ambientes. Entonces, no es tan difícil, digamos, la radiación o tratar de que el calor entre. Si no, más bien yo quería recalcar que el sistema del invernadero adosado, que también le dicen fitotoldo, es adecuado para la sierra peruana y que el muro trombe no lo es, porque el muro trombe se diseñó en Europa, ¿no? Y se le diseñó para latitudes de Europa. Entonces, funciona en Europa porque el sol alcanzó una inclinación, pues, que durante la mayoría del tiempo. Entonces, acá hay ciertos proyectos que hemos investigado que trabajan el muro trombe y, pues, funcionan, pero en menos capacidad que un fitotoldo. Sobre el tema técnico, no sé si quieran a uno de ustedes abordar un poco más algún punto. Bueno, sí, de por sí, aparte de haber aplicado lo del tema del invernadero, que como Mauricio te cuenta, tiene la función de captar el calor también, tiene la doble función de permitir que se pueda dar la plantación de alimentos, lo cual va a mejorar la plantación de alimentos. Lo cual ha mejorado notablemente la alimentación de las personas que habitan en la comunidad de Zunimarca, ¿no? Y por otro lado, la aplicación también de la ducha solar mejoró notablemente la higiene de la segunda familia con la que interactuamos, que tenían niñas. Y de pasar, de pasar, de bañarse dos veces al mes, no, dos veces al mes, se bañan ahora dos veces a la semana. Y el agua, ¿tienen agua entubada? Pozo. Pozo. Sí, porque eso es lo complejo. Yo también tengo la experiencia en un momento de, era real, a veces cuando se consigue el agua, no es fácil, porque nosotros estamos acostumbrados al clima, que abrimos el grifo y sale, ¿no? Es un reto, en un lugar rural, es encontrar el agua y usarla para bañarse puede ser también un reto doble, porque uno no se baña con un litro, ni con dos litros, ¿no? Claro. En sí, calientes. Y además, en este caso, realmente requiere un criterio, una forma que, bueno, ya ustedes darán a conocer más en algún momento. Sí, yo creo que la intervención en la vivienda se basa principalmente en tecnologías pasivas, son técnicas simples que los mismos pobladores aprenden y pueden aplicar y reproducir en mayor número, ¿no? Sin, digamos, complicar más con un tema de, por ejemplo, paneles solares que implican un costo inicial y mantenimiento y que probablemente no duren en el tiempo, ¿no? Sí. Iba a decir que nosotros, con este proyecto, aparte de una gran gratificación personal, nos llevamos a bastantes sorpresas también a nivel de cuánto realmente abarca un proyecto así. Nosotros pensábamos que íbamos a ir, plantear las casas y ver si es que funcionaba lo que habíamos planteado inicialmente en el día real, ¿no? Entonces, cuando hemos regresado a ver los resultados después de un friaje, después de una época de invierno, nos dimos con varias sorpresas. Bueno, para empezar, que el piloto funcionaba, que eso no era una sorpresa, era de esperarse. Era muy agradable, sí. Pero segundo, era de que este proyecto abarcaba muchas otras áreas que no estábamos contemplando quizás tan a fondo. Como, por ejemplo, el tema de género. Bueno, nosotras cuando fuimos a construir, los pobladores se burlaban un poco y se sorprendían que, como decías hace un rato, tres chicas vayan a construir, porque eso no es algo que haga una mujer normalmente dentro de cumplir sus funciones de rol, ¿no? Su rol de género. Bueno, a vernos, pero digamos que al vernos construir, sobre todo en la familia que tenían niñas, no era como que, oye, entonces yo también construyo, entonces las chicas también han ayudado a construir. Y luego, bueno, después de que regresábamos y que nos contábamos que no se habían enfermado tanto, atañé directamente al tema de salud. Y, sobre todo, un comentario que nos dijo la mamá de la primera familia, que la hija mayor, después de haber vivido toda esta experiencia y haber pasado este invierno, empezó a estudiar muchísimo más en el colegio, porque su meta es llegar a ser profesional y ser como Ana para ir a otras comunidades y seguir ayudando a la gente así como la habían ayudado. Entonces, es un tema que atañe, o sea, en la vida de los pobladores, o de los que hemos tenido contacto, al menos, mucho más allá de que simplemente ahora no me enfermo tanto en invierno. Bueno, les agradecemos nuevamente y ya continuamos con el programa. Gracias. Bueno, amigos, hemos estado con los cuatro jóvenes, ya han visto las potencialidades que tenemos en el Perú, más aún por ser un país que tiene una latitud muy cercana en el Ecuador, podemos aprovechar la radiación solar para lo que es el calentamiento por efecto invernadero y ustedes han visto el criterio del invernadero dosado, han mejorado también el aislamiento a través de la hermeticidad de la vivienda. Y, bueno, han también visto la forma de no cambiar demasiado los materiales porque hay también un tema que hay que considerar, el hecho del aspecto social. El aspecto social puede dar como consecuencia de que una propuesta pueda quedar en planos y no ser más que un prototipo que no pueda ser replicable. Lo interesante de lo que han trabajado los jóvenes es que ellos han podido o pueden replicarlo. saber cómo la comunidad acepta estos criterios y hasta la mejora que han tenido de un año a otro hasta en la salud. Así que los invito a que sigan viendo el programa y evaluando también estos conceptos porque tanto este premio que han ganado los muchachos como otros que han ganado también instituciones como por ejemplo el SER UNI en el FinCit y otros más pueden ser encontrados también en internet y en otras plataformas y por tanto pueden evaluar el hecho de replicarlas en otros contextos que puedan ser edables. Bueno amigos, nos despedimos. Espero que les haya gustado el programa. ¡Suscríbete al canal!